Quieren aquí este, está el Stratus trabajando, estable, si se fijan que no está temblando de estable, pero se escucha un vacío, y el vacío es este, miren, tapa el vacío y se quiere apagar, esa succión, es la succión que abre la válvula PCB, esta, ajá, prendieron los abanicos solos, los abanicos prendieron solos, esa es una muy buena señal, la temperatura está casi a la mitad, perfecto, tiene su termostato, su sensor de temperatura está trabajando bien, el radiador está nuevo, buena señal, buena señal, nada más este detallito, pero aquí lo vamos a regular acelerándolo, acelerándolo aquí, aquí le vamos a meter este tornillito para que esté acelerado, para que este lo baje un poquito más, baje un poquito más esta la mariposa y esté un poquito más acelerado, si se fijan ahí está más acelerado, está más acelerado, ahí está arriba de mil revoluciones, pero está bien porque le voy a meter la manguera esa de succión de la válvula PCB, a ver cómo queda, ahí va, le falta todavía, le falta, y aquí no está esta manguerita, esta, miren, esta manguerita necesitamos acomodarla esta, que quede bien apretada, ahí está temblando porque está a falta de revoluciones, a falta de revoluciones, vamos a apretarle poquito más, ahí un poquito más, ahí quedó más estable, ahí quedó más estable, y las revoluciones sirven, y el carrito se siente bien estable, bien, 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 bien estable, ah, ahí traigo arribita de 500, 600 revoluciones, lo siento perfectamente bien estable el carrito, muy bien, lo siento bien, no está aventando humo blanco, aventaba mucho humo blanco, vamos a ver si lo acelero un poquito más, cómo quedaría, un poquito, cualquier cosita, me gusta, me gusta cómo jala el Stratos, los abanicos prenden arribita de ahí de un cuarto, casi la mitad, la revolución, millones, lo dejé poquito abajo de mil revoluciones, este, igual y en cuanto le piso responde, eh, miren, entonces, este, ahí está bien para que no esté gastando tanta gasolina, ahí está perfectamente bien, es un carro sedán, no es deportivo, este, sigue unos abanicos prendidos, sigue unos abanicos prendidos, este, este carro no traía válvula PCB, le faltaba muchas mangueras para conectar, le pusimos soportes nuevos, empaque de múltiple admisión, le echamos su aceite, está trabajando bien, me gusta cómo trabaja, miren, no está muy tembloroso, posiblemente, este, se siente una poquita muy leve de vibración, porque le falten poquititas más revoluciones, pero, así yo prefiero dejarlo, para que cuando el carro esté parado en un semáforo, o lo tengas parado, no esté gastando, no esté inyectando tanta gasolina, o sea, está perfectamente bien, así, su inyección normal, aquí lo único que tengo es un detallito, me está tirando poquita agua de aquí, repito, el rayador lo pusimos nuevo, y este carro ya tiene casi un año aquí parado, pero gracias a Dios, ya va a quedar, ya quedó más bien, y va para la venta, va para la venta, gracias a Dios, ya no tiró humo, tiraba bastante humo, porque le limpie las válvulas también, ahí, jala muy bien, ahí, jala muy bien. y Gracias por ver el video